Bueno, vamos a hacer rabas. Están limpitas ya. Las rabas son los calamares. Las pasás por agua un poquito media calentita y la piel sale sola. Y si no, dejala, porque la tinta de calamar tiene muchas vitaminas. Le pones pimienta, si querés ajo y perejil. Yo la voy a hacer sin condimento. Me gusta apreciar solamente el gusto de la raba. La paso por harina, después paso por huevo, batido, le podés poner ajo y perejil, ya dije, las volvés a pasar por harina, huevo, harina, huevo y harina, las sacudís y en aceite bien caliente las freos. Esperando a que salgan las rabas, mi debilidad. ¡Ay, qué espectacular! ¡Qué ricos que son! Acordate, si las haces con las tintas de calamar, se pueden comer igual porque son riquísimas. Si no, sacaselas con agua caliente, bicarbonato y limón. O si no, con agua sola y sale sola la piel. No, no, no. No hay con qué darle. ¡Qué ricas que son! Bueno, recién me reía porque me preguntan, ¿y dónde las compro, Rita? ¿Y dónde se va a comprar? ¿Una pescadería? Si no las conseguís en una pescadería. Carrefour, Cotto, Easy, Disco, no sé, hay 20.000 lugares día, creo que también tiene. O sea, congelada, pero bueno. Bueno, son ricas así, sin la piel. Sí, sí, son. Las verdaderas rabas son las que quedan blanquitas. Pero la verdad es mucho trabajo. A mí me gustan así con la tinta. Incluso si la tinta la sacás, la licuás, te podés hacer unos fideos de tinta de calamar. ¿Viste? La cocina es así. De una cosita se es otra y de la otra se otra. No, pero tiene muchas vitaminas. Bueno, ya estoy terminando y les muestro cómo me quedaron terminadas. Súper, súper ricas. Mirá el postre que me hice en menos de una hora. Esto es un cheesecake de queso crema, queso mascarpone, dulce de leche, cereza marrachino. Mirá, vos no sabés lo que es este postre. Si no hay pizza, hay pizza y postre. Esta noche le damos con tuti. Permitir una porción. Ahí se me está saliendo el dulce de leche. Mirá. Andalada, se está grabando. Bueno, cena espectacular de pizzas. Jueves 6. Mirá lo que me salió. Ay, no sabés lo que es esta pizza. Espectacular. Adiós. Adiós. Gracias.